Ah, estamos en el aire. Estoy en contacto con Miguel Ponce. Miguel, ¿estás allí? Por supuesto que sí, Mario. Alegria escucharte. Bueno, Miguel, escúchame, tendrás unos minutos. Me gustaría hacerte escuchar algo que me mandó la gente de Mendoza, que es un reportaje... Perdón, no alcancé a escuchar. Me mandaron de Mendoza un pequeño audio sobre un reportaje a Cornejo donde irrumpe una persona en medio del reportaje en la calle y le dice algo que yo no sé si estás en condiciones de escuchar y hacer un comentario posterior. Es un minuto. Pero por supuesto que sí. Y ignoraba totalmente esto. Esto debería haber ocurrido hoy, ¿no? No sé, pero me lo mandaron hace un rato y te lo hago escuchar. En primer lugar, no se puede ver la convención. Solo como una discusión de mirarse el ombligo de un partido, del radicalismo en este caso. Es una mirada del país. Lo importante... Ahí le están gritando. Traidor a Cornejo. Es un amarillo. Es un traidor. Acaba de... En 15 minutos acaba de tirar las negociaciones para atrás. Esto es toda una mentira. ¿Le molestan estos insultos, estos gritos? No, 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 para nada. Bueno, has escuchado. Parece que él le gritaban traidor ahí en mi... Sí, le gritaban traidor. Estaban ahí. Está todo filmado. Era gente que ponía la cara. Era gente bien educada y... Y que estaba realmente de muy mal humor. Ahora, dijeron algo como que había tirado para atrás alguna negociación. Sí. Al escuchar eso puede ser. Sí, sí, sí. Escuchaste bien. ¿Qué nos podés decir? Vos sos convencional de la Unión Cívica Radical. Presidís la Comisión de Economía. ¿Qué nos podés decir? Bueno, obviamente está, digamos, más que evidente que hay un medio ambiente, un humor radicalismo que está llegando a un límite. Yo diría que la convención fue un punto de inflexión en el cual, paradójicamente, Cornejo, que había empezado un discurso, yo diría, jugando en el medio de los tres sectores que había, más que nada, me pareció ratificante un poco lo que se había terminado votando, votando mal, votando en una forma, diríamos, que no condicen los números que publicaron después con lo ocurrido en la sala, ¿no es cierto? Obviamente esa votación fue después de hablar a Cornejo. Sin embargo, justamente porque desde la barra había gritos muy similares a estos, luego Cornejo fue variando su tono y terminó haciendo posiblemente el discurso más duro de la convención. Y lo digo yo que me tocó hablar, y obviamente hice un discurso muy duro, pero lo de Cornejo tratando de chantajista al presidente de la nación, anunciando que hay que construir una alternativa diferente a la actual, con un nombre distinto y con actores distintos, como quedó reflejado en el discurso, ¿no es cierto?, de cierre, obviamente implicó una sensibilidad por parte del humor de lo que estaba ocurriendo. Entonces, pudo terminar muy bien su discurso, fue aplaudido, las palabras traición o que se vaya o lo que sea, no existieron más en la segunda parte, porque lógicamente el tono del discurso fue, yo diría, muy coincidente con la posición que teníamos los más rebeldes, ¿no es cierto?, esencialmente quienes militamos en el Movimiento Nacional por la Democracia Social. Digo, mi discurso, el de Lucía Alberti, el de Facendini, el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, el de Quiroga, el de Pérez Grecia, todos ellos, y eso que nos interrumpieron la lista de oradores, y no pudo hablar el que iba a cerrar nuestro bloque, así que terminé cerrando yo, quién iba a cerrar nuestro bloque, de alguna manera a quien habíamos puesto como coordinador de todo el bloque, diríamos, de opositor, que era el exdiputado César Martucci. Me parece que esto de Mendoza es posible que tenga que ver con el hecho de que desde ese día hasta hoy no tenemos avance alguno que conozcamos en relación a la que debe ser la propuesta del radicalismo para que esta Comisión de Acción Política elegida allí le proponga al partido como alternativa, ¿no es cierto?, a la actual situación de este... Creo que retomamos, retomamos, perdón, amigo Miguel, ¿estás allí? Por favor. Miguel, me parece que... No sé hasta dónde me escucharon, Mario. No, te escuchamos, digamos, habías pasado todo el tema de la Convención, y bueno, creo que te correspondería hacer una última conclusión respecto de este altercado y cómo están hoy las cosas en términos de mandato de la Convención y de realización de ese mandato, ¿no? Correcto, correcto. La Convención ha dado, lógicamente, una definición que no son los números que se publicaron, pero que implican que la alianza entre el sector, llamémosle Cornejo, y el sector, por ponerle una caracterización amarillo, que lideraba fundamentalmente el vicegobernador Salvador y Mario Negri, de alguna manera han tenido esa mayoría para una declaración que deja abierta la puerta a que las alternativas que cada uno tenía, salvo la del grupo de Salvador, la del grupo más amarillo, las demás puedan todas seguir avanzando. ¿Por qué? ¿Qué planteaba el grupo amarillo? Uno, cambiemos como está con el actual formato. Dos, no a las elecciones internas para elegir la fórmula. Tres, Macri no se discute, es el candidato natural. No salieron ninguna de estas tres cosas, ni en la declaración, ni en el discurso político, que lógicamente hacíamos referencia hace un ratito, ¿no es cierto?, antes que se cortara, que dijo Cornejo como cierre político de la Convención. A partir de ahí, se elige una comisión que para nosotros está, diríamos, descompensada, pero está inclinada más hacia algún sector, no permitió la incorporación de alguien que reflejara estrictamente el planteamiento de los que estamos más en rebeldía, que hubiera sido muy natural que Federico Estorani, actual vicepresidente del Comité Nacional, la integrara. Esto no fue así. Se armó una comisión que, lógicamente, va a recepcionar las posturas y los avances de lo que se considere mejor para que el radicalismo, en términos electorales, pueda llegar a una posición competitiva para antes del día 12, que es cuando cierran las alianzas. En este sentido, tenemos que decir que no ha habido ninguna novedad, por lo menos que conozcamos, en el sentido de que algún sector externo a la actual estructura de Cambiemos, estructura fáctica de Cambiemos, no real, se haya acercado o haya aceptado algún convite. Digo, ni el peronismo no-K, o el peronismo federal, o los socialistas, o el mismo La Baña, ninguno de ellos han aceptado sumarse al tema Cambiemos, porque en particular el sector de La Baña, no es cierto, Consenso 19, está en un planteamiento de superar la grieta, y superar la grieta implica caminar juntos todos aquellos que entendemos que ni el pro, ni el peronismo-K, la fórmula ahora FF, no es cierto, interpretan lo que debiera ser un puente, no es cierto, que permitiera unificar a los argentinos en esta propuesta que seguimos entendiendo, que es mayoritario de aquellos que no quieren tener que elegir entre el fracaso del pasado y el fracaso del presente. Ahora, esto que ha permitido conocer que nadie ha aceptado, nosotros en cambio seguimos con una propuesta de avance de la consolidación del Consenso 19 con la candidatura presidencial de La Baña, creemos que se ve facilitada por la posibilidad concreta de que Massa ya haya tomado compromisos con el peronismo, diríamos, de Fernández y de Cristina, por lo tanto, estamos en avanzar en esa dirección para poder proponerle a la Unión Cívica Radical una propuesta que pueda ser diferencial de lo anterior y que nos permita seguir avanzando con algo que entendemos hoy interpreta mayoritariamente las aspiraciones populares. Es así que en el día de hoy o de mañana se va a conocer una declaración del Movimiento Nacional por la Democracia Social, que se va a participar, yo diría, todavía no de manera plena, el día miércoles en la convocatoria de lanzamiento que ha hecho el movimiento, la pata sindical, la pata gremial, la pata de los trabajadores que están apuntalando lo de La Baña, que el día miércoles van a hacer la inauguración de ese nuevo local, ¿no es cierto?, que va a ser el local central de la campaña La Baña-Presidente, y seguramente el GEN y el socialismo a lo mejor mandan alguna delegación como nosotros, como para hacer notoria nuestra participación y nuestro compromiso con el espacio pero si es un acto exclusivo del sindicalismo, seguramente no estaremos presentes de manera masiva. Sabemos a su vez que va a haber luego una convocatoria, creo que es en un teatro, ya de lanzamiento formal de la candidatura de La Baña, y bueno, esperemos que esta propuesta, consideración por la Comisión de Acción Política que se formó para elaborar esta propuesta y ser llevada a consideración del Comité Nacional. Este es el recurso, yo diría, de lo que viene. Obviamente, esto tiene que ser antes del próximo 12, ¿no es cierto?, que es cuando se cierran las alianzas. Efectivamente. Esto no implica cerrar el tema de las listas ni de la candidatura, para los cuales hay más tiempo, pero sí tenemos que tener en claro cuál va a ser la política de alianza y qué, diríamos, mensaje le damos a la sociedad de cara a poder superar lo que hasta este momento significa solamente la consolidación, ¿no es cierto?, de la grieta. Fijémonos, y esperemos que el Comité Nacional lo tenga en cuenta esto, lo que ha ocurrido el viernes pasado, perdón, el fin de semana pasado, donde el propio presidente del PRO Esquiabone no ha querido llevar la chaquetilla de Cambiemos en Misiones. Aún así, obviamente, no pudo impedir que el pueblo misionero lo visualizara como el hombre más cercano a Macri, lo cual es lógico. Claro. Y siendo un protegido, ¿no es cierto?, de Marcos Peña y de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a esta altura nosotros creemos que ha habido un castigo muy serio hacia las políticas económicas y sociales llevadas adelante por parte del actual gobierno, y esto se ha pagado en las urnas. Ahora, lo paradójico es que nosotros todavía, dentro del radicalismo, tengamos algún sector más papista que el Papa, es decir, mientras el presidente del PRO no quiere usar más el tema Cambiemos, nosotros tenemos a Salvador, a Karina Banfi, a Facundo Suárez Lastra, a Mario Ney, todavía intentando que la palabra Cambiemos sea incorporada en una resolución orgánica de una unión cívica radical que mayoritariamente ha definido que Cambiemos, el Cambiemos que conocimos, no va más. Bien. Bueno, quiere decir que lo que parecía absolutamente clausurado... ¿Se entiende? Sí, yo creo haber entendido perfectamente y creo que los oyentes están bien. Hola. Hola, ¿me escuchás? Yo no sé si me has estado escuchando mal o hasta dónde me escuchaste. Perfectamente. No, no, te escuché perfectamente. Ah, me alegra mucho. Sí, sí, perfecto. Esto salió perfecto, creo que se escuchó perfecto. A mí no me llega bien tu retorno. Ahora está mejorando. Ahora está mejorando. Bueno, no, simplemente quería decir que lo que parecía clausurado, que estaba sellado absolutamente, y así se lo hizo ver a través de algunos medios de prensa, que el radicalismo había convalidado y se había mantenido en Cambiemos, todavía vos dejás abierta... No, no te estoy escuchando. Ah, no, no me está escuchando. Bueno, ¿ahí me escuchás, Miguel? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Qué difícil. Qué difícil. Hoy tenemos una comunicación... Hola, hola, Miguel. Bueno, espero... Miren, quienes quieran escuchar a Miguel Ponce hoy, lo pueden hacer después de las 14 horas en Radio 1010, que va a estar entrevistando a Jorge Zapia. Por casualidad, Jorge Zapia es el presidente de la Convención Nacional de la Unión Soviética Radical. Por casualidad... Mario, lamentablemente no te estoy escuchando. Te escucho absolutamente entrecortado y no puedo entender el sentido de lo que estás diciendo siquiera. Ah, ¿vos no podés conmoverte a otro lugar que captumeremos mejor las ondas? Bueno, Miguel. Miguel, si... Vemos si la semana que viene la podemos seguir, ¿te parece? Por supuesto. Hola, hola. Hola, hola. Quería hacerte un montón de preguntas, pero en este marco de comunicación no la vamos a poder hacer. Hola, Miguel, te mando un abrazo y la seguimos el martes que viene. Ahora, paradójicamente, ahora te escucho perfecto. No alcancé a escuchar la parte anterior a la despedida tuya. Bueno, no. La parte anterior estaba diciendo que hoy en la 1010 vas a tener al presidente de la Convención Nacional de la Unión Soviética Radical, Jorge Zapia, en un programa de radio, y por tanto le estaba diciendo a la audiencia que podía escucharla a 1010 después de las 14 horas. Pero lo último que diría, si me estás escuchando, es... ¿Me estás escuchando? No, me parece... Sí, ahora te escucho. Cortado, pero te escucho. Bueno. Quiero decir entonces que queda abierto el panorama para la Unión Soviética Radical de cara al miércoles de la semana que viene, que es cuando se cierra la política de alianzas. De cara al miércoles que viene, nosotros esperamos que para el fin de semana, ya con el lanzamiento de la baña planteado, ya con la aclaración que seguramente va a existir del rol que va a jugar Maza, ya con la, diríamos, situación despejada de lo que implica si Maza iba a jugar o no en Alternativa Federal, me parece que el radicalismo va a estar en condiciones de poder evaluar alguna alternativa que significaría, seguramente la que va a empujar algún sector de la comisión, ¿no es cierto?, que es, se mantiene, cambiemos tal cual está, o tal cual fue, y la otra alternativa que es la que vamos a plantear nosotros. Yo no me imagino una otra alternativa sobre la mesa. Si esto es así, ojalá el Comité Nacional y ojalá esta comisión terminen entendiendo la necesidad de construir algo que se plantee la superación de la grieta, porque aunque el PRO obviamente no puede aceptar esta propuesta que estamos planteando, yo creo que desde la perspectiva del radicalismo sería lo más coherente que la propuesta nuestra fuera aceptada. Bien, bueno, la seguimos la semana que viene, que está todo muy caliente. Te deseo lo mejor, Miguel. Y te mando un abrazo. Se vuelve a cortar, Mario, yo creo que vamos a tener que retomarlo en la semana que viene, tal cual me pareció vos proponías en alguno de los momentos en que estabas saliendo entrecortado. Así es, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Mario. Gracias, Miguel. Gracias. Vamos a un tema, y después vamos a ver si nos podemos comunicar con Mónica Colunga y vamos a hablar un poquito sobre corrientes.